¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro video más. En esta ocasión vamos a hacer una review de tarjetas de crédito. En esta ocasión vamos a empezar con un banco llamado Banregio. Este banco Banregio no es muy conocido en toda la República Mexicana o en los Estados Unidos Mexicanos. Es un banco que está más, digamos, más fácil de acceso en las áreas de Monterrey, Nuevo León. Pero eso no significa que en otras partes del país exista el banco Banregio. Pero el banco Banregio existen muy pocas sucursales fuera de Monterrey. Y eso lo hace un poco, digamos, difícil si tú eres una persona que no maneja la banca electrónica para poder pagar tarjetas de crédito. Sería algo complicado a lo mejor para ti estar yendo al banco a pagar cada cierto mes la cantidad de dinero que tú vayas a tener que pagar. Y eso, de alguna manera, quita el querer utilizar una tarjeta de este banco. O si tienes alguna duda o un problema con una tarjeta, pues, aunque puedes llamar por teléfono. Pero hay cosas que tienes que ir, obviamente, al banco y comentar la información que requieras. Entonces, eso sería una de las causas por las cuales no sería tan recomendable tener una tarjeta de crédito de un banco que tiene muy pocas sucursales en el país. Pero eso no quita de ver el análisis de esas tarjetas de crédito. Y si tú eres de un lugar donde hay muchos bancos Banregio y no hay problema, pues, vamos a ver si te conviene o no utilizar esas tarjetas de crédito. Banregio utiliza cuatro tarjetas de crédito. La clásica, la tarjeta Gold, la tarjeta Platino y la tarjeta Más. Digamos que esas son sus categorías. Entonces, vamos a ver primeramente lo que es la tarjeta clásica. Que es la mayoría de los bancos tienen esa tarjeta. Así es que vamos a analizar la tarjeta clásica de Banregio. Algo que quiero agregar. Todas las tarjetas de Banregio de crédito tienen la franquicia de Visa. Así es que de alguna manera en todas partes casi te la van a aceptar. Veamos la tarjeta clásica de Banregio. Ok, vamos a analizarla. Características. Sin cuota anual y sin condiciones. Ok, ¿a qué se refiere que sin cuota anual? Esto quiere decir que tú no tienes que pagar absolutamente nada cada año que tengas con la tarjeta. Uses o no la uses, no te van a cobrar ningún centavo. Nada te pueden cobrar. No hay condiciones. ¿A qué se refiere con las condiciones? En otros videos que hemos hecho de las revisiones de las tarjetas de crédito, hay algunas que te dicen, sin cuota anual de por vida. Ah, pero la tienes que usar al menos una vez al mes. Entonces, si por alguna razón se te olvida utilizarla en el mes, te van a cobrar cada mes que no la utilices una cantidad de dinero. En este caso, Banregio dice, No, en mi tarjeta clásica no te voy a poner ninguna condición. La uses o no la uses, no te voy a cobrar absolutamente nada. Entonces, esa es una gran ventaja de alguna manera. Programas de recompensas. Acumula el .75% de recompensas en efectivo que podrías utilizar donde quieras y cuando quieras. Todo desde tu misma tarjeta. Bueno, tiene un programa de recompensas como la mayoría de los bancos. Nada más que aquí pues sí es muy poquito. El .75% de la recompensa te tendría que dar. Es poco, pero bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Al menos te está dando alguna cantidad que si luego acumulas, pues se convierte en dinero. Meses sin intereses, obviamente en los comercios participantes. Pagos diferidos, difiere tus compras de 3 a 24 meses a una tasa fija preferencial. Bueno, tiene esa oportunidad de que, en dado caso, que si no existiera a lo mejor una promoción, pudieras llamar por teléfono y decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero esta cantidad, pues diferirla, ¿no? Se vale, sí se podría hacer. Seguro de protección de precio te ayuda a conseguir el mejor precio con cobertura hasta por $200 dólares al año. Este es un seguro que tiene la misma tarjeta. Esto significa que, por ejemplo, ves un producto, vamos a suponer, en Zambors. Una televisión te cuesta $9,000 pesos. Es un ejemplo, $9,000 pesos. Esa misma televisión, tú vas a Walmart y la ves en $6,000 pesos. La misma, mismas características. O sea, todo es igual. Entonces, tú pagases con tu tarjeta Banregio en Zambors. Ves la misma televisión en Walmart. Entonces, tú puedes hablar por teléfono y puedes decir, oye, pues, ¿sabes qué? Pues así está el asunto. Hay una televisión diferente, bla, bla, bla. Entonces, ellos ya, sin dado caso, que vean que es verdad lo que tú les dices, te regresan una parte del dinero como si lo hubieras comprado en Walmart. Entonces, pero hay que estar bien atentos. Pero tiene que ser exactamente la misma especificación. Sí, puede ser que la televisión físicamente se parezca, pero a la hora de comparar los modelos son distintos. Entonces, tienes que ser muy específico en eso. Algo que también llama la atención, que puedes recibir, este, sin costo por correo electrónico, alerta de los movimientos de tu tarjeta titular y adicional para que estés tranquilo. Entonces, pues, en tu correo electrónico lo registran y cualquier operación, rápidamente tu correo electrónico aparece. Lo que sí llama la atención, bueno, vamos a darle aquí, así, llama la atención a algunos, este, restricciones. Y sobre todo en las alertas. Porque dice, alerta celular de compras diarias menores o iguales a mil pesos aplica comisión de 1.50 masiva por mensaje. Entonces, algo muy importante, si tú vas a llegar a sacar esta tarjeta y te dicen, quiere tener alertas en mensajería, te van a preguntar por correo electrónico o celular. La mayoría de las personas, pues, dicen, en el celular es más cómodo. Porque rápidamente es inmediato, te das cuenta de si algo está sucediendo con tu tarjeta. Más sin embargo, un correo electrónico posiblemente digas, oh, no tengo tiempo de checarlo en este momento. Pero, en el caso de Banregio, existe una comisión por el mensaje que se te está enviando, de 1.50. Entonces, digo, 1.50 no es mucho. Pero, pues, ahora sí que imagínate que tú sea la única tarjeta que tengas a lo mejor y la usas demasiado. Cuando, no sé, a lo mejor haces 3 operaciones o 4 operaciones en el día, pues, ya estamos hablando de que ya son casi 12 pesos, más o menos, lo que estarías pagando por cada mensaje que va llegando. Porque es por cada mensaje. No es un mensaje por todo el día. Entonces, imagínate, si toda la semana compras, pues, parece que vas generando un pequeño gasto, pues, incómodo, a mi punto de vista. Cuando en otros bancos, esto es gratis. O sea, te aviso, tal vez un cierto monto, te aviso, y no te va a cobrar absolutamente nada. Entonces, ahí ya depende cada persona, ¿no? En lo particular, si les preguntan, digan mejor correo electrónico. Cuando se refiere a los dólares, normalmente todos los bancos utilizan, te dicen 200 dólares para tal cosa. Ya no más el día que pase la situación, a su equivalente es lo que te van a proporcionar. Entonces, aquí sería muy complicado decirle, ah, son 200 dólares. Sí, pero ¿cuándo es hoy? Posiblemente el dólar hoy está a 18, está a 17, esté a 10, esté a 9, esté a 14. Entonces, ya dependiendo el día. Requisitos. Persona física o persona física con actividad empresarial, edad entre 18 y 80 años. Una característica muy importante de Banregio es que le da la oportunidad a las personas de 80 años. En otros bancos, ya a partir de los 60, olvídate de que te van a dar una tarjeta de crédito. Entonces, se me hace muy bien esta parte. 10,000 pesos de ingreso mensual es lo que te piden para que tú puedas acceder, a lo mejor, a esa tarjeta. Está sujeto, obviamente, a aprobación. 10,000 pesos no es mucho, digo, no es mucho el ingreso que te piden. Entonces, puede ser que a lo mejor esté bien, ¿no? Documentación, pues ya saben, una solicitud que la tienes que firmar, donde vienen tus datos personales, trabajo, etc. El aviso de privacidad se refiere a que ellos te dan una pequeña como carta donde te dicen que, pues, tus datos van a ser totalmente protegidos, nadie se los van a proporcionar, todo excelente, no te preocupes por tus datos. Dos identificaciones vigentes con fotografía. Puede ser el INE o el pasaporte. Y dice aquí, en caso de que no seas cliente Banregio o tengas menos de seis meses como cliente, presentar tu identificación o licencias de manejo. Bueno, entonces, la mayoría de las personas, pues, realmente el Banregio no lo tienen. Entonces, te van a pedir varias cosas, porque, pues, obviamente, como, aunque no son muy nuevos, este banco no es nuevo, realmente tiene mucho tiempo, pero en Monterrey es un boom. Pero en zonas del norte del país o en zonas del sur, Banregio es un chiste, o sea, es como, ¿y eso qué? ¿Y ese banco de dónde salió? Hay muy pocas sucursales. De hecho, los bancos de Banregio están totalmente vacíos, porque no es muy conocido. No digo que esté mal el banco, no digo que sea malo, pero hay muy pocas sucursales, muy pocos cajeros. Entonces, realmente es casi, al menos en la zona del norte y en la zona del sur, pues, casi no es conocido. Por eso, la mayoría de las personas, pues, no tienen tarjetas de Banregio. Sin embargo, en Monterrey es algo, es como un sitio Banamex. Ahí sí existen varios sucursales, están llenos los bancos, es un banco vaya bueno, digamos. Y comprobante de ingresos de los últimos dos meses, para comprobar que realmente tú ganas esta cantidad. Si no cumples con estos requisitos, lo más probable es que te digan, ¿sabes qué? Muchas gracias. Sigue participando, ¿no? Comisiones. Cuota por apertura titular y adicional al celebrar el contrato. ¿Cero pesos? No, no te van a cobrar por decirte, ¿tobre tu tarjeta o que quieres hacer el registro? Te voy a cobrar. No, es gratis, es gratuito. Te lo den o no te lo den, es gratuito. Anualidad titular y adicional, cero pesos. Ya sabemos que la anualidad es cero. Así es que no te debes de preocupar por andar pagando anualidades. Emisión de la tarjeta adicional, doscientos pesos. Este es por evento. Y disposición del crédito en efectivo en cajero, van regio por evento, seis por ciento en monto dispuesto. Esto quiere decir que, por ejemplo, tú necesitas dinero en efectivo, de la tarjeta de crédito, vas al banco y te pueden dar la cantidad de dinero que vayas a elegir, pero te van a cobrar un seis por ciento por la cantidad que tú saques, más el IVA. Entonces, seis por ciento no es caro. Está en el rango, digamos, la mayoría de las tarjetas de crédito te cobran el cinco por ciento si retiras dinero de la tarjeta de crédito. Normalmente las de imbursa son muy baratas, las tarjetas imbursa, aun cuando la tarjeta no sea la premium, es el cinco por ciento. Son de los bancos que cobran poco. Ya hay algunos bancos que dicen, bueno, si tienes la tarjeta acá, la de gama muy alta, te descuento el porcentaje de efectivo en un monto más inferior. Yo lo que he visto y en mi experiencia, lo menos que han cobrado un banco es el tres por ciento por sacar dinero de la tarjeta de crédito. Pero pues obviamente tiene que ser una tarjeta ya de gama muy alta, entonces pues no está nada mal. Y bueno, pues aquí la tasa de CAD promedio 64.4 por ciento si es elevada, pero la tasa es del 50.5 por ciento, entonces si está elevado. Digamos que esta tarjeta si está muy elevada, pero obviamente se entiende que está muy elevado porque pues no te está cobrando anualidad, no te cobra ni siquiera por la adicional, entonces pues no está nada mal, obviamente no. Obviamente el banco pues al no poder cobrarte una anualidad, pues no te puede dar muchos servicios con esta tarjeta de Banregio. Esa sería la desventaja, el que no te cobra la anualidad y no te da muchos servicios. Ok, yo recomiendo esta tarjeta Banregio Visa clásica solamente si tú eres una persona que va a utilizar esta tarjeta como algo de emergencia. Más bien es una tarjeta de emergencia. Es una tarjeta que se debería utilizar de esa manera. ¿Por qué? Porque si no la usas, pues no pasa nada. Y pues no tiene muchos beneficios, esa es la desventaja también que tiene, pues. Entonces, yo la recomiendo más que nada como para, agarrar la tarjeta, guardarla, y si existiera algún problema que tenga su económico o algo, que por alguna razón ocupe el dinero, pues pagados con esta tarjeta. Pero sería algo así como, como tipo a, este, de caso de emergencia. Pero para usarla cotidianamente, la verdad no lo recomendaría esta tarjeta. No es que, esté como, mal o algo, sino simplemente no tiene muchos beneficios, pues. Y además por la cuestión de, si tú eres una persona que no sabe utilizar la banca electrónica, tendrías que ir a, a buscar el banco para poder pagar tu tarjeta. Entonces, hay muy pocos bancos de esta. Ahora, que si eres de Monterrey, por supuesto que te recomiendo la tarjeta. O sea, Monterrey, esta tarjeta es, es un boom. Cualquier parte te la van a aceptar en Monterrey. Pero si no eres de Monterrey, pues no creo que sea la ideal. Pero bueno, en fin, vamos a seguir viendo más tarjetas de Banregio. Pues ya les dije, no me recomiendo como una forma de emergencia tener la tarjeta. Nada más así como emergencia. Si eres de Monterrey, sí te la recomiendo. Sí te la recomiendo. Me imagino que Monterrey, obviamente, tiene más beneficios. Porque de hecho, el banco es de origen de allá de Monterrey, Nuevo León. Pero bueno, esta es la revisión de las tarjetas de crédito. En esta ocasión, estamos en las de Banregio. Y esta es la tarjeta clásica. Más adelante, vamos a ver cómo serán sus demás tarjetas. Así es que, hasta aquí el video. Si tienes dudas, preguntas, sugerencias, ya sabes, hay que dejar comentarios. Y nos vemos. Hasta la próxima.